El match para ocho El match para ocho El match para ocho Acá hay que morir más a veces No soy guardia Oye, el tuyo entra sin poner tu cuenta en Google O te pide y te dan eso Una vez me pide la manita 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 La comí ¿Qué? ¿Por qué fue ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Están jugando Wario y Mario Oye, oye, imagínese Carlos ¿Por qué no me pide la otra vez? Oye, oye, oye ¿Por qué se me fue? Porque te di duro El refugio A otro lado, igual que la otra vez Que hice la huevada Ah, ese Bien, bien, bien Nunca digo Oye, tengo menos Tengo menos por la huevada 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 Yendo que hueso Tengo menos por la huevada Yo me pido arse Tengo menos por la huevada Tengo menos por la huevada Quido Hey gav Pero pero anos O uno de Mario igual ¿Cark? Dos veces justified Dos veces Dos veces Oye Tengo menos Espero igual Los del Mario Madre, pero guardes. ¿A mí? ¿Por qué Sergio? Con los dos. Todavía puedes coger los hit, eh. No, no. No, no relax. No, no. ¡Mierda! ¡Ahí vuelvo! ¡No! ¡No, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿La moto me hago artigo igual? ¡Ahí vuelve! ¡Ahí vuelve! ¡Ahí estoy! ¡Ahí me da! ¡Fuerte! ¡Noooo! ¡Ay! ¡Si me pides! ¿Cómo no me pides? ¡Noooo! ¡Te calculé mal! ¡Oh no! ¡Está muy bien! ¡No! ¡Otro vez murió! ¡Cinche vamos a morir! ¡Soy Dios! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Me quita! ¡Me mató! ¡No! 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 ¡Se vuelve a otro lado! ¡Otra vez! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Te voy a ganar duro! ¡No! ¡Qué tal pedal! ¡Te venía! ¡Ooooh! ¡Aaaah! ¡Salí! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Un pedal! ¡No tengo pedo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No sé! ¡Que buena! ¡Que buena fue exacto! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Que suicidio! ¡Huevonazo! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Revienten! ¡No! ¡Revienten! ¡Nooo! ¡Me voy a comer! ¡Me reventé dentro! ¡Ah che! ¡Uff! ¡Ajala eh! ¡Ramos! ¡Nooo! 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 ¡No agarra! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Lo agarró! ¡Yau! ¡Nooo! ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ajalo, jalo, jalo! ¡Vient! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡AAAA! ¡Aa! ¡Mierda! ¡Casi! ¡BOOOO! ¡Aa! ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡No murió! ¡No! 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 ¡Mátala! ¡Aquí va a pasar a él! ¡Aquí no! ¡A SERGIO! ¡Au! ¡Jajajaja! ¡Que huele! ¡Que huele! ¡Que huele! ¡Que huele! ¡Que huele! ¡Que huele! ¡El pájaro! ¡No! ¡Fuego! ¡Se curó el cabre! ¡Con el prepucio! ¿Quién es? ¿El de 100? ¿El de 100? ¡Apera el de 50 no más! ¡Aaah! ¡Fuere! ¡No! 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 ¡Oh! ¿Y qué? ¡Mesura! ¡Oh! ¡No! ¡Espada! ¡Espada! ¡Aaah! ¡No! ¡No te di huevo! ¡Oh! ¡Salí volando yo! ¡No! ¡No! ¡Qué huele! ¡No! uuuh quedan los que llevo el animon de mierda uuuh 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 el animon vamos animon que buena matalo vamos animon tirale uuuh no no baja huevon no no que hace huevon con los siten te va a cagar si ya lo violo no merecia eso que es su mierda que le cheo tenemos que bajar los siten Que bueno como lo agarraba y fue el tazo como pendejazo y agarre las orejitas, agarre las orejitas y salte y llegue al toque un poco para arriba Las orejitas que se hacen rapidazo y te hacen soltar un culo ¿Por qué no vas a decir? Mira, mira